Bueno vos y amigos míos, continuamos esta noche adelante y vamos a checaros a un tema de los de Javiercito Una cumbia que tenemos allá, en Chilao, Guanajuato La cumbia de Lucillo, motivado Vamos a bailar, vamos a gozar Uno para cantar, empieza a motivar Una mano arriba, vamos a gritar Vamos, 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 manos arriba Van a ser relleno, de futuro, de cantero Tiene tu individuo, de una era, tiene cuelpa Todos mis versores, con los bares, con los bares Todos mis viernes, con los bares ¡No querés guapa! ¡Tiene el que sabor! ¡Tiene el que sabor! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Y que se motive la banda! ¡Órale! ¡Mira qué bonito! ¡El licillo motivado! ¡Al estilo de la guapa! ¡Y aún es tiempo de la pareja! Todos mis carnales, con las manos en el aire Todos mis carnales, con las manos en el aire Todos mis carnales, con las manos en el aire ¡Motívate, motivate, motivate! ¡Motívate, motivate! Todos mis carnales, con las manos en el aire Todos mis carnales, con las manos en el aire ¡Epa! ¡Ale mi panchito! ¡Mancanteo! ¡Dola Manotra! ¡Miene que el sabor! ¡Miene que el sabor! ¡Ahora! ¡Sale! 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 ¡Puebla regalocina! ¡Pues sus camotes! ¡Arigo por sus flores! ¡Sale guiño pa' pasca! ¡Pues niños malotes! ¡Muy a gran familia! ¡El vichen! ¡El sans! ¡El cheque! ¡El doy! ¡El marcas! ¡El dunas! ¡El cuasón! ¡Ven a guardar flotas con el gulich! ¡El nitran! ¡El pichen! ¡El náyar! ¡El niño malote! ¡Sale! ¡Muy a gran familia! ¡Qué bonito! ¡Muy a gran familia! ¡Esa noche! ¡Cumbia! ¡Voy que se ve en la rosa! ¡Y cada pétalo! ¡Desde un chulco! ¡Pues para mis flotas! ¡Viene para acá! ¡El labrón! ¡Mi amigo! ¡Mi oljada! ¡Mujero! ¡El hoy! ¡El caigón! ¡Lo hago como esa chola! ¡Sale! ¡Muy a gran familia! ¡Jatan! ¡La banda motivada! ¡O no dice mi doctor y palito! ¡La banda motivada! ¡La banda alucinada! ¡La banda motivada! ¡La banda alucinada! ¡Vale! ¡Jatan! ¡Y que se motive la banda! ¡La banda! ¡Aquí! Todos mis canales ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Con las manos en el aire! ¡Todos mis canales! ¡Con las manos en el aire! ¡Pan los ancianos! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! Esta noche, la familia mexicana Un loco, fin loco, todos mis fin locos Es baile, mandorras, en toni, en tuipas, en jota, en chobo La lucha, calipas, sales, sales, bien Muy jatán Todos mis gandales con las manos en el aire Todos mis gandales con las manos en el aire Todos mis gandales con las manos en el aire We, 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 we Zatán Sí, de luz, ni de la idea, ni de la dada La familia mexicana Viene para el jurín, el barro, el luso, el lento, el rigen, el ritmo, el lujo, el lujo, el lujo, el guasón El pan y los náyos, con los niños malos, de blanco, el barro, la linda, la benita, si se lo sale ¡Dale! Un jatán Esta noche rico Sabroso Un sa, sa, sa En el saiyajin Unos temerallos Homos pero locos Deosani, mancatero Hermosa, rojita La chiquita, brown Canica Unos inactivos Manitas de la ocean Las chicas M, T, C Entre papachito Mancateros Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, fama Siempre, siempre Javis Toca Inca Unita Todos mis carnares con las manos en el aire ¡Qué brillo! Todos mis carnares con las manos en el aire ¡Todo mi amor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Yata! Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire No manches Dímelo chicas, dímelo con cuerda Bueno, confío con los chicas del planeta Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Son mito manjatan Esa tili Esa tili Esa tili